Un viaje en un sentido, tiene sentido sin un retorno, sin estaciones ni confines, solo horizontes pero no muy lejanos. En este carrusel frenético, alma que se vuelve no se va, lo sé por cierto amigo, también yo me he venido, para alcanzarte tuve mucho que correr, así me giro y miro en torno a mí, veré que el mundo sigue tan feliz, y tú no estás aquí, tú no estás aquí. Y dime por qué, en este carrusel un sitio no sé, en donde nos podamos todos quitar, todo lo que ya se ha dicho y todo lo que se dirá, y ahora sabes que yo que sé, sé que como el tren que se va a paraíso o ciudad, les digo adiós a todos o al tren, un viaje en un sentido, tiene sentido sin un retorno, sin estaciones ni confines, solo horizontes pero no muy lejanos, yo me sentaré en mi sitio, y tú mirándome a mi lado me dirás, y vamos destino al paraíso o al tren, vamos destino al paraíso o ciudad, y yo que sé, sé que como el tren que se va a paraíso o ciudad, les digo adiós a todos o al tren, y cuando salgo ya no pienso ver, un viaje en un sentido, un viaje en un sentido, tiene sentido sin un retorno, sin estaciones ni confines, solo horizontes pero no muy lejanos, y yo me sentaré en mi sitio, y tú mirándome a mi lado me dirás, vamos destino al paraíso, yo me sentaré en mi sitio, y tú mirándome a mi lado me dirás, vamos destino al paraíso o al paraíso o ciudad. y tú mirándome a mi lado me dirás,